Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y en esta ocasión, por ser abril y todas esas cosas, pues decidí que podía ser una buena idea hablar un poco acerca de libros dirigidos a niños y jóvenes, o lo que se llama ahora LIJ, o Literatura Infantil y Juvenil. Y quise hacer un recuento de algunos de mis favoritos, porque aunque yo no soy una lectora, no conozco demasiado el panorama, sobre todo que es cada vez más activo en literatura infantil y juvenil, sí hay algunos libros que tengo el recuerdo como que muy claro y me encantaría recomendarlo, sobre todo porque algunos de ellos creo que no son tan conocidos. Y bueno, el primero de ellos, creo que no voy a hacer otra, que La ardilla miedosa. La ardilla miedosa de Melanie Watt es una serie de libros en los cuales la protagonista es una ardilla que se la pasa haciendo planes para controlar determinadas situaciones y lo que nosotros vemos son sus hábitos muy neuróticos de cómo se va preparando para las cosas que le dan miedo y de verdad que esos planes son muy ridículos, son muy divertidos. Y pues lo que sucede siempre con La ardilla miedosa es que en estos planes tan exagerados, sobre todo por su miedo, pues hay algo que no contempla y eso es lo que termina poniéndola en una situación que no esperaba. Y esas situaciones le ayudan a descubrir muchas cosas acerca de la vida y de ella misma. Entonces es un gran libro. No crean que yo lo leí cuando era chica, lo leí ya bastante grande y con todo me encantó. Llegué a tener bastantes de la serie, algunos los vendí, pero pues mis favoritos son La ardilla miedosa, Ardilla miedosa encuentra un amigo y el cumpleaños de la ardilla miedosa. Y ahí la tengo, por cierto, porque es mi, es mi, mi Nahual. Bueno, después está un libro que también es como álbum ilustrado, muy, muy bonito, que aparte era de un formato grandecito, que es La armónica de Toño Malpica. Este libro lo publica la editorial El Naranjo, que me parece que es una de las editoriales que hace uno de los trabajos más bonitos y más importantes dirigido a niños y jóvenes. Y esta publicación se trata de un personaje peculiar, un caballero, pues del que todos un poco se burlan por ser diferente. Y entonces justamente nos, es una historia muy conmovedora, la verdad es que, bueno, con todos estos libros creo que lloré al final. Pero en esta historia lo que vemos es, justo que la diferencia no tiene que ser necesariamente algo de lo que tengamos que avergonzarnos, ¿no? O más bien nunca tendría que ser algo de lo que tengamos que avergonzarnos. La normalidad está sobrevalorada. Además, bellamente ilustrado, muy, muy bonito. Y bueno, creo que Toño Malpica en general, todo lo que he leído de él, no he leído tanto, pero lo que he leído de él, me parece que tiene un increíble talento para comunicar y para conmover. Y los lectores que yo he conocido de Toño Malpica también lo quieren mucho. Yo trabajé en una escuela primaria en la que era un ídolo, un rockstar, ¿no? Porque todos los niños, pues adoraban sus libros. Y bueno, en tercer lugar, y también del Naranjo, un libro que sí creo que tiene reconocimiento, pero que verdaderamente creo que merece más. Pienso yo que pinta para ser uno de los clásicos mexicanos de la literatura infantil y juvenil. Y ese es Copo de Algodón de María García Esperón, que si no lo han leído todavía, no importa la edad que tengan, no importa que tengan, no les voy a decir para sus hijos o sus sobrinos, no, no es cierto. O sea, es un libro para cualquiera. Es una novela corta en la que la protagonista es justamente Copo de Algodón, la hija de Moctezuma. Y pues es una novela de crecimiento en el sentido de que pues es una chica ya adolescente acercándose a esas edades. Y su mundo está cambiando un poco en el sentido de que va a dejar de ser una niña. Pero además, por supuesto, le toca que en esa etapa de su vida llegan los españoles a Tenochtitlán. Nadie sabe qué onda, nadie sabe quiénes son, por qué hacen las cosas que hacen. O sea, todo es muy raro. Entonces, esta irrupción de un elemento tan extraño en el mundo de Copo de Algodón realmente qué inteligencia tuvo María García Esperón para elegir este personaje, esta situación, para contar una historia atractiva para niños y jóvenes. Pero además, escrita de verdad estupendamente bien, se nota mucho el conocimiento de la autora de los clásicos griegos. Y además, con una visión muy generosa, muy empática y bastante razonable, lejos de estas dicotomías que nos han enseñado de los aztecas buenos y el pasado prehispánico es lo bueno y lo puro y los españoles eran los malos, etc. No. Aquí esto sí creo que es una carta de amor al mestizaje y a la historia de México. Yo siempre lo recomiendo, aparte tiene unas ilustraciones en carboncillo bastante bonitas. Un gran libro, la verdad. Yo todavía no he conocido a una persona que lo haya leído y que no le haya gustado. Si ustedes fueron esa persona, me lo pueden decir con toda confianza, pero la verdad es que yo sí lo recomiendo a ciegas casi. No hay que hacer nada a ciegas, pero bueno, es una forma de hablar. Y bueno, al final, quise dejar tres libros de la editorial SM. Bueno, Alardía de Medosa también es de SM. Pero estos son libros que pertenecen a la colección... Me parece que dos de ellos han ganado el premio Gran Angular. El primero es Ojos llenos de sombra, de Raquel Castro, que este libro yo creo que sí es mucho más conocido. Afortunadamente, muy merecido el reconocimiento porque, bueno, pues se trata de una historia, además de un adolescente como siempre, ya saben que me gustan, Atari, que se ve ante un dilema porque se le presenta una oportunidad en la vida, pero esa oportunidad implica alejarse de las cosas conocidas. Y pues lo conocido para ella es su familia, sus hermanos, sus amigos, el chopo, ser una adolescente. Y entonces lo que se vislumbra para ella es un futuro en el cual ella sí alcance un sueño muy querido, pero pues tendría que ser independiente, tendría que enfrentarse a este nuevo reto sola de alguna manera. En esta historia está entretejida la gran pasión de Atari por la música, o sea, no solo porque ella misma es intérprete, sino porque le gusta el rock y eso la conecta con sus amistades, con sus hermanos. Y además hay una atmósfera, pues me parece que de los años 90 en el chopo, que yo pues no era mucho de ir al chopo, la verdad, porque me quedaba muy lejos, pero que contagia mucho y que está como que súper súper bien retratada. Y en un sentido semejante está El Ritual de la Banda, también premiado con El Gran Angular. Este libro es de Fidencio González Montes, y este me encantó. La protagonista se llama Priscila, y es una protagonista también muy simpática, pero creo que la originalidad de este libro es que es una chava que vive, creo que por el aeropuerto, va a bachilleres, vive en un contexto, digamos, pues no nada ideal, ¿no? De hecho creo que ella platicaba, a la fiesta de mis 18 años mi papá llegó crudo, o sea, cosas así como que con mucho desenfado, pero pues por difícil que sea la situación en la que vive ella, y que de hecho hay cosas muy serias que suceden en su vida, que tienen que ver con pandillas, violencia, los grandes riesgos, y todo lo que hace vulnerables a los jóvenes y las jóvenes. Ella lo toma todo con mucha alegría, porque al final pues esta inocencia y esta ilusión de la juventud pues siempre está ahí en cualquier contexto, ¿no? Y el autor creo que lo retrata muy bien, pues que ella es una chica como que fuerte, como que llena de vida, ella quiere ser Janis Joplin, ¿no? Quiere cantar, quiere divertirse. Hay mucha música, por supuesto, en esta novela, y los distintos capítulos empiezan con frases de rockeras mexicanas mujeres, ¿no? Cecilia Toussaint, Julieta Venegas. La primera frase es de Eli Guerra y es Yo todo lo hago con los huevos que no tengo. No sabía, no sé dónde haya dicho eso Eli, pero la verdad es que me hizo mucha gracia, y sí creo que retrata muy bien a este personaje, aunque, pues evidentemente, por las mismas condiciones en las que ella vive, su final no es necesariamente el que ella quisiera, o no es un final feliz, y eso también siento que le aporta a esto mucha más profundidad y mucha más honestidad a esta novela, que yo le tengo mucho cariño. Y finalmente, una recomendación un poco inesperada, que también está publicada en esto que se llama La Serie Roja de SM, y es un libro llamado Sexy, de la reconocidísima autora estadounidense Joyce Carol Oates. Es también una novela breve y escrita en fragmentos también muy breves, pero es altamente perturbadora, muy, muy inteligentemente escrita. Se trata de un joven que es muy guapo, que está enfrentando un poco su homosexualidad, todavía no sale del clóset y todavía está en la etapa en la que le molesta que le insinúen que es homosexual y quiere ocultarlo, aunque, pues por otra parte, pues él sabe que lo es. Y hay algo que sucede con un profesor. Es ambiguo, hasta el final de la novela es ambiguo si hubo, si el profesor se propasó o no. Pero este chavo, para quedar bien con los amiguitos, para que lo acepten, o sea, un día que están hablando todos mal del profesor, él en realidad aprecia al profesor y el profesor siempre lo ha tratado bien, pero un poco para quedar bien, o sea, como que la moneda que tiene para invertir en la aceptación de sus compañeros, es justo hablar mal de él y lo que se le ocurre es contar este episodio. Pues que tal como está, no parece nada grave, pero entonces estos jóvenes, inmaduros, irresponsables, lo extrapolan al grado que se vuelve un problema verdaderamente fuera de control para el profesor. Y entonces lo que vemos en la novela es un poco como las consecuencias de esta decisión tomada a la ligera, lo que implica en la vida del profesor, pero sobre todo lo vemos todo desde la perspectiva del protagonista, que hay mucho en juego, o sea, que qué es lo que tiene que hacer, o sea, salir y decir que mintió, pero él mismo se pregunta, bueno, pero si mentí o no mentí, o qué pasó, si estuvo raro lo que hizo o no. Entonces esta ambigüedad tan bien manejada todo el tiempo en esta historia, me parece que hace que la novela sea muy interesante, muy sui generis para tratarse de literatura juvenil, pero que sí siento que plantea esta, uno de los temas de las historias de adolescentes es que justamente no estás acostumbrado a que tus acciones tengan un impacto tan directo y tan poderoso en el mundo, pero pues un poco ser adulto se va tratando de eso, o sea, que tus actos pues ya no son tan simples o que tampoco hay alguien para filtrarlos, para resolverlos. Entonces esta novela, más allá de que sea infantil, juvenil o lo que sea, me parece que está muy bien escrita y es muy interesante, muy perturbadora, muy rica como tal. Estas fueron todas mis recomendaciones de literatura infantil y juvenil. Como les digo, no es algo que lea mucho, sin embargo creo que estos libros valen la pena tenerlos en cuenta. Si los conocen o si alguno de ellos les interesa, pues me lo pueden contar en los comentarios. Si me quieren recomendar algún otro, pues también todas las recomendaciones son bienvenidas y pues por mi parte es todo por este momento. Muchas gracias por venir a Interior 403, nos vemos en el próximo video.